Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario, pero extraordinario, domingo lleno de bendiciones, un gustazo saludarlos desde Granbury, desde Granbury, Texas, aquí, aquí en Granbury, la gran final, Búfalos contra el equipo local de Granbury, así que, mis campeones, éxito a estos dos grandes equipos que han llegado a la gran final, éxito, mis campeones, arbitraje de lujo, arbitraje de lujo, comandados por Saúl Ventura, Eric Lozano y Enrique Quintana, así que, todo listo, mis campeones, todo listo, todo listo para esta gran final aquí en Granbury, gracias, gracias a el halo Eduardo que nos hizo la gran invitación, muchísimas gracias, sean tremendamente bendecidos y lo mejor de lo mejor, mis campeones, un gustazo, un gustazo, un gustazo, la verdad, enorme, por estar aquí con ustedes, totalmente en vivo, desde su página, el famoso árbitro zombie, un campeón, ahí están los dos grandes equipos, ahí están los dos grandes equipos, la portería está Jaime, está el Chapo con el número 13, el Chapo con el número 6, Miguel con el 9, Ni con el 4, Gaya con el 6, Germán con el 22, Pierro con el 10, Meño con el 12, La Maquinita con el 3, el Chaca con el 5, Alfeni con el número 2, Mayo y Jaramillo con el número 8, como coach está Fermín Durán del equipo de Búfalos, Búfalos, y vámonos con el equipo de Granbury, Martín en la portería, Yacin con el número 2, Shady con el 30, Miguel con el 17, Ala con el 35, Alejandro con el número 23, Joby con el número 11, Cuadrado con el número 32, Javi con el número 10, el Chavita Junior con el número 9, Chava con el número 16, el papá, Fernando con el número 6, Floy con el 9, Kevin con el 31, el Capitán, Juanito con el número 4, Raúl el 13, el post, el tirador, y también la criatura y el famoso tontín de aquí de Granbury, así que un gustazo saludarlos mis campeones, su amigo el Chá, mi productor Oscar Ávila, llevándoles a cabo esta transmisión totalmente en vivo. El himno de Estados Unidos 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 ¡Gracias! Bien, posteriormente viene el himno de México y vámonos todos a la gran final. Bueno, así procedemos con el himno nacional de México, así que todos atentos por favor. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ...para estos dos grandes equipos que se hagan frontal. Ya se hizo el acto protocolario de esta gran final. Se vaya arascado en esta gran liga de Grand Prix. ¡Gracias a mi amigo Lalo! ¡Hay oportunidades de estar aquí compartiendo con ustedes! ¡Así que ánimo, muchachos! todos listos todos listos para los los árbitros le están llamando ya a los jugadores muchísima suerte para los dos equipos el saludo el saludo gracias a la gente hermosa muchísimas gracias gracias felices y contentos de estar aquí están todos listos el capitán Shandy para el número 30 chulada chulada de ambiente aquí en Gran Boring la gran final los campeones está el calorcito a más no poder vean nada más qué bonito ahí está qué bonito ambiente qué bonito ambiente bueno excelente ambiente aquí en Gran Boring chulada vamos a ver chulada de nuevo 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 Esta gran transmisión, todo listo, arbitraje de lujo, Saúl Ventura, Erick Lozano y Enrique Quintana, Quintián de Venezuela, ¡vámonos! Dice el árbitro, saludos, en Warped Lega, Bomba Eric Champion en Granbury, es en Granbury, no. En Granbury, Texas, aquí en Granbury, Texas, el campeón. Bueno, estamos listos, damas y caballeros, todo listo, para que empiece la gran final, Búfalos. ¡Vámonos! Dice el árbitro, inicia el partido. ¡Vamos, Búfalos! Búfalos contra el equipo de Granbury, Búfalos son los rayados de verde, contra el equipo de Granbury, que trae la playera en color, en color rosita. Para Shandy, ¿para quién? Para el número 17, Miguelito. Bueno, eh, cuidado, cuidado. Estaba confiando Martín, se estaba confiando totalmente. Bueno. La primera llegada del equipo de Granbury. Y otra vez Miguelito, ¿para quién? Para Fernando, y Fernando de primera, para el 10 Javis. Buen partido, vamos a tener, mis campeones. Buen partido. Así que, saludos a Martín Muñoz. Un abrazo a mi champion, Héctor Cruz. Un abrazo. Enual Peñera, saludos. Garritas Núñez, saludos. Falta. Bien señalada por el árbitro central. Saúl Ventura. Recordemos que el coach del equipo de Búfalos es Fermín Durán. Y el coach, los coach del equipo de Granbury es el criatura, el tirador y el tontín. Tiro libre directo. Tiro libre directo. A favor del equipo de Búfalos. Por el conducto número 11 y estos por fuera. Saque de meta. Saque de meta. Chaparrito bueno. Así que viene al despegue de Búfalos. No me lo dieron, no me lo dieron. No sé si sea lo mejor, puede ser el mayo. Puede ser, porque le decían, no sabemos qué número traiga el mayo. Puede ser que sea el mayo. Vemos que no nos equivoquemos. Qué hermoso calorcito está haciendo. Sabroso calorcito está haciendo aquí en Granbury. Gracias a Eduardo que nos hizo la gran invitación de traerles y de llevarles esta maravillosa transmisión. Alan con el número 35. Bastante experiencia tiene Alan. Bastante experiencia tiene Alan en la defensa central. Saque de banda a favor del equipo de Búfalos. Y lo va a hacer Anferny. Con el número 2. Y otra vez, ¿quién creen? Alan nuevamente. Alan la pedía mano. Le pedían la mano, pero dicen que no. Dicen que no. Y allá va Kobe. Fuera de juego. Bien señalado. El fuera de juego. Bien señalado. Cero por cero. Cero por cero, mis campeones. Saludos. Girón, Girón. ¿Qué canchas son, mi champion? Granbury Texas, bro. Aquí estamos en Granbury Texas, bro. Un abrazo. Barrita Núñez. Saludos, mi champion. ¿Qué canchas? Ya te lo dije. Carlos Ramírez. Saludos, mi champion. Un abrazo. Y arriba los Pumas de Tampico Madero. Un tipazo, mi brother, el Puma. Un abrazo, mi champ. Que andamos en Granbury Texas, mi brother. Un abrazo, mi champ. Que Dios te siga bendiciendo. Y lo mejor de lo mejor. Un gustazo saludar a toda mi gente hermosa de todo Metroplex. Hoy nos tocó estar aquí en la gran final en Granbury. Así que ya se imaginarán. Imaginarán. Díganme cómo se ve. Y si se ve. Si ocupa más luz. Ocupa más oscuridad. Díganme. Inmediatamente lo corregimos aquí. O si se ve excelente. Pues así la dejamos. Necesito saber sus puntos de vista. Y gracias por sus likes. Por sus corazones. Cero por cero. Búfalos contra el equipo de Granbury. El equipo de Granbury. Cuidado. Y dejaron al número tres solo. Miguelito lo dejó al número tres. A la maquinita lo dejó solo. Completamente solo. El equipo de Granbury eso. Solo. Bueno por ahí me dicen que son dos grandes equipos. El equipo de Búfalo. Si gana hoy. Va a ser el equipo más campeón de esta liga. Y el equipo de Granbury. Búfalo dicen que va a ser. Es la segunda vez que llega a la final. Así que está parejo el duelo. Está parejo el duelo. Mi gente bonita. Para que lo disfrutemos. Para que le echemos ganas ahí. Delectándonos de ese talento. Delectándonos de ese talento. Gracias a toda mi gente hermosa. Gracias. Aquí está mi flamante. D.G. D.G. El famoso D.G. Cualquier contratación. Dígamelo con el Champion. Inmediatamente se los comunico con él. Es el mejor D.G. De todo Metroplex. De todo Metroplex. Mi brother. Y gracias a Eduardo también. Por la gran invitación. Quiero a favor del equipo de Púfalo. Intentando hacer el centro ahí por la banda. Y se están. Se lo están impuando ahí en el medio campo. Aquí Fernando. Fernando. Se lo lleva fácilmente al Nick. Y allá va nuevamente Fernando. Fernando. ¿A quién? ¿A quién busca Fernando? A nadie. A nadie. Pero viene el defensor central inmediatamente. Y la maquinita de primera. ¿De primera para quién? ¿Para el Mayo? Para el Mayo. Ahí saluden a la Phantom. Saluden a la Phantom. Saluden a la famoso. A la famosa. Ya llegó la chismosa. Le puse la chismosa a esta. Todo graba. Todo graba la chismosa a esta. Todo graba. Bien. Chaparrito con el número 32 en los dorsales del equipo. El famoso cuadras. ¿Qué crack es cuadras para jugar? Se parte. Pero sabroso. Bueno. Cero por cero. Con este calorcito. La verdad está. ¿Quiénes juegan? Champion. Búfalos. Los de Rayados. Búfalos. Contra Gran Burry. Aquí estamos en Gran Burry, brother. Un abrazo. Se ve bien, Champion. Un abrazo, mi brother. Un abrazote. El Pepito. Tipazo, mi brother. El Pepe. Un abrazo, mi brother. Yashin. Yashin desde Dallas. Se vino a jugar hasta acá. Hasta Gran Burry. Javi. De primera para el Chandy. El Chandy anda lesionado. Chandy anda lesionado. Pero falta. Bien señalada por el árbitro. Excelente. Buen arbitraje, mi champion. Buen arbitraje. Cero por cero. En la gran final. Aquí en Gran Burry. Techas. Búfalos. Y el Arquipio. Cero por cero. Cero por cero. Tomala, papá. Este número tres. La maquinita. Buen jugador. Buen jugador. Maquinita. Miguelito lo está descuidando demasiado. Hay que tener mucho cuidado, Miguel. Mucho cuidado, Miguelito. Porque la maquinita. Miren nomás a la gente hermosa que se vino a estar. Allá les importa el calorcito como está, ¿eh? Pero el calor está en su máximo apogeo. En su máximo apogeo. Martín. Chau. Falta. Dice que... Uf, uf, uf. Es que siempre sí fue mano. Que sí fue mano. Que sí fue mano. Y así le dijo a... A Saúl. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Tranquilo. Bien el árbitro asistente. Bien el árbitro asistente. De lujo. Muy buen árbitro asistente. Quintana. El famoso Enrique. A ver si aguanta en el mismo ritmo porque va a estar muy difícil. Va a ser saque... Uf, y otra vez la maquinita. Está encima de la maquinita. La maquinita del equipo de búfalos está encima. Está encima de Gran Polín. Está encima. Ya Martín ya se va a poner sus implementos ahí. Por el caloxito. Martín. No traía guantes. Ya fueron por los guantes. Ya fueron por el pants. A ver, ahora sí ya parece portero. Ahora sí ya parece portero. Ya se va a poner. Al segundo lugar de esta gran liga. Estos bonitos trofeos. En manos a mi productor. Aquí en la liga del Bicón Palalo. Estos chulados de trofeos. Que va a ser la entrega más al redito. A ver quién se lleva esos bonitos trofeos. Mientras tanto nosotros seguimos. Seguimos calentándonos aquí en el fútbol. En esta gran final que está dando a cabo en el equipo de Búfalo versus Gran Polín. Andale, pues. Ahora ya va a estar encima del equipo de Gran Polín. Manda al centro allá por la lateral. Pero está defendiendo el equipo de Búfalo. Eso. Cero por cero. Cero por cero. Se viene lateral, lateral por la abastadora. Espanta de Cerámico. Espanta. Gran Polín. El equipo de Gran Polín. Vamos a ver si cae. Vamos a mandar quién. Si cae el primer gol por ahí. Vamos a ver. Kevin. Kevin de primero. Para el número 11. El equipo de Búfalo. Pero bien. Se despegue y se viene. Jaime. En la portería. El número 16. Se la pasa el número 3. El ya ya. Para la maquinita. La maquinita. La maquinita. Con el ala. Haciendo el el press. Ya 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 ya. Y ahí está. Bien. Martinsito. Y hace esa tremenda empajada. Y así están las cosas. El marcador cero por cero. Señoras y señores. Cero por cero. Para la maquinita. Así que por ese equipo. Tanto la maquinita. Ya están desgratando. El equipo. El equipo. Y el equipo. Por algo llegaron a la final. Por algo. Llegaron a la final. A la final. Y así. Y así. Y otra vez la maquinita. No se lo estáis lojitos. La maquinita. Ya ya. Ya ya. Se quita uno. Ya 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 ya. Pero ahí le llegó. Y me. Epa. Le cometieron. Eso. Vamos a tirar. Chava. Hizo el. Hizo el. Hizo el. Hizo el. Hizo el. Con todo lo que tiene. Y. Vámonos. Esa. Vámonos. Así que se viene. En contra. Se viene. En esquina. A favor. El equipo. Búfano. Intentando. Hacer. El primer gol. Vamos a ver. Si se viene. Ahí. En este. Tiro. Esquina. Tómala. Y firma Catani primero. Dice que no. Nunca. Una línea. Maquinita. Número 17. Se va a ver. La maquinita. Ya está. El final. Número 17. El equipo de Gaboris. Saca el. De la mala línea. El maquinita. Por poco. Por poco la maquinita. Fuera de juego. Fuera de juego. Pero el equipo de Gaboris. No se ha convencido. Sigue ahí. Mamando a centros. Intentando. Matar el golpe. Por ahí. El número 3. Los traen. Vamos a salir a Pirolina. A favor de Gaboris. La búfano. La vamos a dar larga, larga, larga. Hasta el área. Vamos a ver. El equipo de Gaboris. Martín en la portería. Cero por cero. Cero por cero. Cero por cero, muchachones. Cero por cero. Y allá va la maquinita. La maquinita. Pero no piso. La maquinita. La maquinita. Se apresura. Se apresura en delantero. Del equipo de Búfano. Y ahí va la maquinita. Y ahí va la maquinita. Y ahí va la maquinita. Hala, a la maquinita. Hala. Hala, a la maquinita. Hala. Falta para vos. El equipo de Gaboris. Señores, señores. Está rengido. Está rengido. Este pactador. Está bien. Al final. Está fuerte. Los buenos equipos. Es un abrazo, mi champion. saludos que yo esté bien próximamente salimos allá llevándoles a cabo la publicidad a su gran maravilloso y bendito negocio el de Roder Juanito Reyes allá sus dealer que está en Arlington un abrazo Juanito Reyes Víctor Montes un abrazo Roder cero por cero Gran Murillo de color rosita contra los rayados de verde que es el equipo de búfalos muchísima gente se dio cinta aquí en Gran Murillo a presenciar la gran final este horario pues ya se imaginarán saludos para Víctor Montes este horario está está para que tengan los colores bastante condición física bastante condición física bien Alan 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 es un crack Alan es un crack este es un crack este es un crack pero viene la ayuda el compañero es importante esa jugada el último el jugador último el último hasta que el último es un crack el último es un crack el último así el último es un crack el último Fernando buscando a Chava, Chandy, 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 Chandy para Kevin, Chandy, Chandy y otra vez para Cuadras, Cuadras que pase en el puso, que pase en el puso, a Bobby Ferrao, demasiado fuerte, Cuadras para el pase, demasiado fuerte y se lo llevan a Chava, excelente y allá viene, vamos cerca, vamos a vernos si fue cerca, señoras y señores, no van a haberse intentado por ahí, hacer el centro, pero no se ha perdido y se va a jugar al área. Alperni, 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 el famoso Alperni, se dispara por poco, nunca bajó, nunca, nunca bajó, Fernando, pero está en el número 10 de Don González, del Pirro, del Pirro, y allá va, Bobby, pero inmediatamente le hacen los tiros, Se venía contra golpes del equipo del GranMuy, y otra vez, y va a pusir el saque de esquina. Saque de esquina, a favor del equipo. Así dice el equipo del Púfano, la llegada del equipo del GranMuy. Se nos vamos al corte, señoras y señores. Cero por cero. Cero por cero. Saludos a mi gente hermosa que está conectada. Muchas gracias, muchas gracias por su saludo, gracias por mis corazones. Gracias. Cero por cero. Recuerda que el campeonato campeonato se viene iniciando el otro torneo. Así que si lo haces adotado, venga aquí con mi amigo Olavo. El compañero de aquí de la Liga del GranMuy. Así que pues el coordinador, por aquí pueden venir los dueños de los equipos. Para agarrar información y todo lo que necesiten saber respecto a la Liga. El campeonato campeonato. Aquí está el amigo Olavo. Vamos a hacer Kevin. Kevin, Kevin. Se quita uno, se quita otro. No. Disparos para Chandy. Chandy. Y otra vez Chandy. Para Kevin. Y otra vez. Y otra vez. Vamos a esperar. Vamos a Chandy. Vamos a esperar. Uh, vamos a esperar. Y esta parte Va va a estar!!! He le스가 a esperar. Esa parte es de la venta. Falsas es engañar. El equipo de GranMuy. Tiro libre directo. Tiro libre directo. Tiro libre directo. Se vea el tiro libre a favor del equipo de Gran 1 y vamos a ver si algún jugador hace una hazaña por ahí y logra anotar el tan esperado gol de esta Gran 1. Vamos a ir, de Gran 1 hechas, Shandy va a hacer el disparo, Shandy, 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 como tiene una pierna de buscada, Shandy, Kipe, la tuvo. La Turro, Joby, el de Santa Fe, 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 el de Santa Fe. Nunca se la esperó, Joby, nunca de los, nunca se la esperó y esto, seguimos, 0 por 0. Le mando un saludo afectuoso a mi brother, Ayjado, Juga, hasta allá Francisco y Madero. ayer mi lindo Tepic y mi Nayami un abrazo alejado que Dios te siga bendiciendo alebrado a mi alejarazo el pujita por cierto ayer anda manejando un TX y también le mando un saludo se acuerda de que flota mis amigazos de los previsionarios bueno, no se escuchan esas pocas de los equipos donde están los equipos por ahí, alienten, alienten a los equipos donde están las pocas del equipo vamos a echarle pocas a los muchachos porque está tremendo el calor la verdad que andan haciendo un gran esfuerzo los muchachos ahí reventándose con este gran calor dejándonos por la cancha como se merece este gran final la poca del equipo de Guiamos y no se oye tampoco por ahí muchachones, apoyamos a nuestros equipos 0x0 cuando sale tocando falta que aparezca más falta de hobby y precisamente ahora se llaman la falta a favor del equipo de Oparo precisamente falta en el Oparo que eso 0x0 no te duermas Champions no te duermas la cruda te hace dormir la cruda te hace dormir andas crudo pero ayer como andabas papá como andabas ayer y si viene el número 11 chaparro viene la jugada del equipo de Búfalo por delantero con el número 11 no logra concretar la jugada y se va es todo un saque de meta eso y recuerden que si no puede rodir a las canchas de juego por ahí no olviden seguir a mi amigo el ámbito Champions Zombie eso por ahí estar los compañeros en vivo demandamos un saludo digas de todo un abrazo un abrazo un abrazo a Miguel un abrazo Sergio un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Edilberto Hernández el famoso pollo que por cierto aquí me traje a mi brother a los caritos vamos a ayudar a sacar esta transmisión totalmente en vivo este gran bolichas mucha pelota demasiada pelota Miguel buscando bueno cuando el equipo del bufalo intentaba mandar al centro pero la hora muy larga para el delantero por ahí y esto se termina de un saque de meta aunque le da por la meta el equipo de Gampri para realizar el destoque de la meta cero por cero cero por cero cero por cero con el número 16 el yaia el yaia el yaia buscando va a ser fuera de fuego fuera de fuego fuera de fuego fuera de fuego el número 12 el álbum parece que es Upside bien excelente hace la cobertura y excelente y esto va a ser saque de balda a favor del equipo de Granbury que la verdad nos han dado un excelente espectáculo en la gran final aquí en Granbury gracias a señor Eduardo y a los flamantes equipos que gracias gracias a ustedes estamos aliviendo de totalmente vivo en su página el famoso de los Omi Champions cero por cero cero por cero seguimos Granbury contra el equipo de Búfalos así que mis campeones recuerden la mejor página totalmente vivo y qué y así qué sabroso hizo la cobertura inmediatamente Fernando para quién para quién para el chaparrito el chaparrito cuadras y cuadras a nadie absolutamente nadie la trae el gran Chandy le comete la falta y va a ser tiro libre directo tiro libre directo otra gran oportunidad para la ley de la letaja excelente el madruguete el madruguete pero cuál madruguete porque va Kevin 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 la suelta falta de Kevin y otra vez tiro libre directo el Alejandro va a ser Chandy Chandy con el 1 a lo 30 Chandy con el 1 a lo 30 va a ser tiro libre y directo pierna izquierda dice cuadras déjame la min por favor Chandy déjame la min y decís es uno tú pero Chandy es pierna izquierda y ese es perfil izquierdo ese es perfil izquierdo ese es para un surdo y Chandy tiene una pierna educada Chandy disparo rodeado en la barrera ya lleva dos ya lleva dos tiro libre directo y no y no se le ha hecho a Chandy recordemos que hace dos temporadas Marcunso Berni o golazo Chandy de tiro libre directo aquí en la gran final así que experiencia tiene cero por cero el equipo el equipo de Búfalos y el equipo de Granbury saque de banda por favor el equipo de Búfalos por conducto de Miguel con el número nueve para quien para Germán y Germán cuidado Germán porque ya lo veis que la dice muy comprometida ni por poco Fernando de tres dedos le ganaron el equipo y viene quien creen la maquinita con el número tres que ha tenido varias oportunidades de manifiesto de humor no se le ha manifestado pide el mano dice que el ámbito que no hay no hay así que no existe el mano dice el ámbito central Saúl y quien la tiene Javi y Javi para quien para Jerry 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 que es el aspecto que es fundamental del equipo de Granbury y deben estar bien sereno porque cuidado se viene el equipo de Granbury por el conducto de Yaya por el número de 16 Yaya para Obrantir a golazo 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 de la maquinita que pases sensacionales de Yaya dice metela de Granbury tómalas ponen uno por cero el equipo de Búfalos uno Granbury cero golazo que golazo golazo vamos a la piste DJ excelente excelente jugada y a favor del equipo de Búfalos ahí por la banda le dio chamán del centro y el jugador del número 3 cierra la pinza de un taquito y el guardameta del equipo de Dramurino puede hacer la desacordada excelente apunte de Búfalos el mejor DJ de todo Metro Press cualquier evento quinceañera boda bautizos cumpleaños eventos deportivos y sobre todo los que hagan de bola los divorcios completamente el mejor DJ Metro Press DJ Tichi compórenquense con mi brother DJ Tichi o con su hijo de cham por puesto le paso su número telefónico los van a hidratar los van a hidratar a los a los dos equipos los van a hidratar porque está con todo gracias a mi hermano también a Champe lo van a hidratar también a Champe lo van a hidratar y a mi productor esta gáviga también lo van a hidratar así que misión fieles todos a los árbitros por favor no se les olvide darle agua a los árbitros me interesan mucho los árbitros los árbitros es una pieza fundamental porque si los árbitros no hay partido ahorita les llevan las aguas bueno ya a mi gloria a las asistentes les van a dar agua ya les van a llevar agua ya a los árbitros a los árbitros les van a dar agua necesitan estar bien hidratados los árbitros uno por cero qué partidazo qué partidazo estamos viendo Rubio Camilano saludos hasta San Diego California mi brother Rudy saludame mucho a tu familia Alexis Chaboya saludos Alexis Chaboya que fue en el equipo de Club Amigo saludos hasta Foto Petas un saludo un saludo de la sala paquitana de la lista también para mi brother de Abad un abrazo un saludo de Daniel Duarte un abrazo hay que apoyar a mi amigo Daniel Duarte está haciendo ahí una rifa ahí nos publique en la cuartida el famoso MicoSomy Champion comuníquense con él por favor hay que apoyar hay que ser gente hay que ser solidarios con mi brother Daniel Daniel Duarte y aquí hay chicharrones papá aquí hay chicharrones los mejores chicharrones que pueda haber aquí chicharrones preparados así que vénganse aquí en la tiendita de la buenita la tiendita de la buenita aquí donde está la sobrita ya me vieron aquí está la tiendita aquí hay gaycones hay sobas hay dulces y sobre todo los chicharrones preparados vénganse campeones vénganse niños díganle a sus papás que se vengan díganle a sus papás que tienen un chicharrón que quieren aquí un rétore venga díganle a su papá díganle papá quiero un chicharrón quiero un rétore quiero un dulce aquí hay aquí están con la buenita aquí en la sobrita yo le voy a directo y lo va a hacer ¿quién? Hala con el número 35 en los dos sales Hala unos por cero va perdiendo el equipo de Gran Bury unos por cero con un subambio el brazo de la maquinita bien Hala pero mucho mejor el defensa central que bárbaro que es como brincó con el número 22 que bárbaro que bárbaro con este calor y brincó será un metro él mide unos 60 imagínense cuánto la altura saque de banda por producto de Fernando y la ¿quién la tiene? Miguelito Miguelito Javi la vuelve a pedir pero Fernando se equivoca en la salida pero la recupera ¿quién quiere? el cuadrado el chaparito cuadras 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 va a pegarle dice Enrique Bermúdez de la serra y como 15 metros por rueda de la batería y eso le da pauta a que descanse los dos equipos y Jaime con el comillo retorcido que tiene la garra la acaricía la playota van ganando me gusta la besa me gusta me gusta cuando van ganando así los equipos la mayoría lo hacen los jugadores pero cuando van perdiendo parece no, no, no corren caminos inmediatamente así es es así el de Champions claro que sí son las estrategias que usan los dos equipos ahí para para ir haciendo tiempo pero vamos a ver si al medio tiempo se dan las sustituciones ya que este va perdiendo el equipo de Grammory a ver si hace unas modificaciones ahí para darle otro estilo de juego al equipo de Grammory para poder lograr el empate efectivamente Digi Pichi exactamente qué qué crack es maquinita la verdad qué crack el número 3 le dice muévete muévete por favor el chino le comentaba y otra vez para el diaya para el diaya el número 12 donde sale el meño le decía muévete maquinita muévete Nick cuidado Nick Nick dice por favor demasiado pero siempre sale del oso y ahí se pierde la pelota Nick lo que les comentaba lo que les comentaba lo que les comentaba a Chanti y otra vez Chanti les comentaba Nick Nick sale muy sobrado en las jugadas la puede perder Nick y cuidado cuidado y en esta ocasión Chanti por poco les hace el empate ojo con lo que les estoy comentando ojo sale muy sobrado Nick demasiado sobrado descuida la línea defensiva nadie no hace la cobertura de él y se va solo el jugador del equipo de Granbury que era Chanti que desafortunadamente está jugando lesionado Chanti en el número 30 está jugando lesionado lo que es el amor al fútbol lo que es el amor a la camiseta y lo que es el amor a la gran final aquí en Granbury y allá va Fodri ¿para quién? Viento Alejandro Alejandro faltaba que entrar Alejandro por el número Alejandro que trae el número ahorita les voy a comentar el número 23 Alejandro un buen lateral salió un guilletito y el tor Alejandro ahí se va a notar inmediatamente la habilidad de Alejandro Alejandro sube bastante bastante hacia la línea ofensiva 1 por 0 ganando el equipo de Búfalos 1 por 0 mis campeones gracias a toda mi gente hermosa que nos salieron viendo saludos a Portanto un abrazo de este gran debería de jugar también aquí en esta liga detrás de Carlos Gallego de KTP en el saludo y quien tiene quien tiene cuidado me va a dar gol 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 MACHINITA que bárbaro MACHINITA que gran es la maquinita yo les comentaba en la transmisión la maquinita es un gran y otra vez se viene la maquinita con el YAYA y viene así bien así y hace la cobertura que bárbaro que jugadores tanto YAYA como la maquinita se conocen perfectamente parece que han jugado años años juntos saben inmediatamente los movimientos que se hacen cada uno y luego YAYA y la maquinita se buscan inmediatamente cuidado y así cuidado bien Kevin Kevin dándole la pauta Kevin Kevin saliendo para quien para Charita para el número para Shandy y Shandy Shandy para el número 23 cuidado bien Alan saliendo con cuadras y cuadras equivocan la salida y otra vez la tiene el porterazo Martín que no ha podido hacer absolutamente nada en los dos goles 2 por 0 ganando el equipo de Búfalos a Rambolín el torpo del número 25 es el número 25 y es el número 25 no me lo dieron llegó tarde el champ llegó tarde bueno lo vamos a bautizar como el chaparrito no quiere saber la chulcamente nada Miguel saque de banda saque de banda a favor del equipo de Rambolín por el producto de Alejandro que lleva prisa van perdiendo van perdiendo 2 por 0 2 por 0 buenas tardes al momento de de Saúl Ventura el indorzano y Enrique de Venezuela el indorzano del DF y el brother Saúl Ventura de Ciudad Valle San Luis Saque de banda vamos dice que no te falta mejor vámonos Kevin debe aparecer mucho más Kevin debe echarse el equipo de encima junto con Cuadras junto con Shandy junto con Alan junto con Alejandro debe de ver la diferencia inmediatamente porque ellos son jugadores que ya han militado en muchos equipos de una trascendencia superior allá en Metro Press o sea allá en Dallas en Fútbol los jugadores que les acabo de mencionar pero la verdad mi respeto es para el equipo de Búfalos un equipo muy unido que parece que se conoce de años jugando y más del Yaya y la maquinita pero si no antes mencionaba al Pirro con el número 10 y la verdad y el el Chiquito con el número 6 y el Meño el Meño piden falta es penalti es penalti es penalti desafortunadamente descontrol de Nick nadie le reclama hay tarjeta amarilla para Nick tarjeta amarilla claro que si mi Chapa si es tarjeta amarilla para el jugador del equipo de Búfalos claro que si le da la oportunidad al equipo de Búfalos de poder lograr alcanzar ese gol tan esperado pues para toda la afición y para poder casi empatar vamos a ver si el jugador del equipo de Búfalos logra concretar esa jugada y así acercarse más al marcador si el equipo de Búfalos que van 2x0 quien lo va a ser quien lo va a ser lo va a ser Alejandro no lo va a ser cuadras cuadras es un gran lo tienes de lujo papá el penalti penalti lo tienes de lujo de lujo excelente papá pita el árbitro saúl lo va a ser cuadras cuadras tiene bastante antes de lujo se acuerda ¡qué paso papá jajajajaja goool ¿dónde lo puso? ¿dónde lo puso, Dillín? la puso ahí donde las arañas tejen su nido bichanma ahí donde los porteros por más que se tiren no logran alcanzar y logran detener esos balones bichanma ahí donde ya tú sabes No, pues imagínate nada más, papá. Por algo lo traen desde ya, desde dadas hechas a cuadras dos por uno. El equipo de Gran Goli va perdiendo. De todos modos, no se debe de confiar absolutamente en nada el equipo de Búfalo. Se va a ir con todo el equipo de Gran Goli para buscar el empate. Se va a poner, ya te imaginarás el segundo tiempo de IJITICI. Ya te imaginarás. Dame tu punto de vista y posteriormente, vente a la Lucio Publicitario. Claro que sí, claro que sí. Mandando saluditos por ahí a IJITICI. También a nuestro compañero de IJITICI. Y también recordándoles que por aquí tenemos duros preparados, tenemos zurros, tenemos horas y tenemos gayrones. Aquí acérquense con nosotros. Por aquí tenemos un poquito de todo para que venga y se acerquen con nosotros. Por aquí tenemos algo de eso de los turos. Ándale pues, pues ahí estamos viendo de que se está calentando el partido, mi chamba. Este, el equipo de Gran Goli que quiere buscar el empate. Y el equipo de Búfalo que pues no da marcha atrás y ellos siguen en lo suyo y quieren campeonizarlo. Sí, efectivamente, se ven con todos, dos por uno. Ya te imaginarás con este clima, con este clima. Va a ser un soberbio patinazo la segunda parte, la verdad. Ya le están reclamando más a Saúl. Bastante. Ya era el Chaparrito Cuadras. Qué bárbaro, papá. Qué bárbaro. No es cuadras, es Bobby. Así es, mi chamba, ese es el Bobby del Bobby. ¿Sabes qué es lo que me llama mucho la atención, mi chamba? Es del cuidado de la liga de Gran Goli que tiene hacia sus equipos, hacia sus jugadores. Imagínate, mi chamba, que les da su tiempo para que tomen su agua debido al respectivo calor que estamos teniendo esta bella tarde. Entonces, qué bonito detalle de parte de la liga que le dé ahí su tiempo reglamentario para adelantarse. ¿Qué es tan importante y vital para el buen fútbol? Totalmente de acuerdo de la Raúl en el 2013, pero qué pase le puso a Fernando por poco, por poco hace el empate. Pero ahí está Miguel, ahí mismo en la portería, ahí está Jaime en la portería del equipo de Búfalos que dijo no, para nada, para nada. Saque de mando a favor del equipo de Búfalos que no lleva nada de prisa, nada de prisa por producto de Nick. Esperemos que se tranquilice más el famoso Nick, el jugador, un jugador lateral, pero debe tener más tolerancia. Con su estado emocional debe tranquilizar más porque sale demasiado acelerado. Y eso le supuestamente comentó el penal para el árbitro, el estado mucho más cerca que nosotros, pero por eso es que la cámara del Champions es una. Claro que sí, claro que sí, ya sabes que la cámara 4K de mi amigo el Champions, el mejor audio y visualización en las redes sociales, claro que sí. Sí, para que le quitaran todos los seguidores ahí a los más de 50 mil seguidores le echaron. Te mueve a casi 70 mil seguidores, mira aquí Fernando, Fernando el empate, Fernando, Fernando, no, no, bien, excelente Nick. Nick le hizo inmediatamente el press y lo regresó, vámonos para acá. Y lo va a hacer cuadras, cuadras, hasta el estadio en Tepi. Hasta la árbitro, Manola, la pelotita cuadras, dicen, por favor, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Nick y Tichi, dale su número telefónico por favor. Y no hay tipo de eventos organizas. Claro que sí, nosotros somos Nick y Tichi, veneto bonita, por ahí estamos a sus órdenes para todo tipo de eventos sociales, respuestas sonido. Ahí estamos a tus órdenes, de número 2, 14, 4, 8, 2, 4, 4, 4, 8, 6, contamos con robo de marzo de gananubes, bateras gigantes, todo lo que tú nos sirves para tu evento nosotros lo tenemos. Tenemos los nuevos presupuestos, los nuevos especiales. Nos acomodamos a tu presupuesto, claro que sí, y te sacamos el evento. Usted que te sacas inmediatamente como está esta música, con este ambiente, todos, todos te ponemos un millón. No más niñas, casi yo también, Tichi. La verdad que es un gusto haberte conocido y sobre todo que hagamos manguerla en diferentes eventos deportivos que nos invitan. Cuando me comentan a mí en Champions, UDI, no le busques, no le busques, Tichi y Tichi, no le busques. Oye, no le busques, yo sé lo que te digo, precio, calidad y sobre todo el ambiente, el ambiente. ¿Cuál música quieres que la pongo? La cosa es que se divierta. Fernando, Fernando para Jodi. ¡Sí! ¡Excelente, mi Jaimito! ¡Excelente, Jaime! ¡Excelente equipo! ¿Para qué me quedo con la pelota? Mejor que rebote en mis manos y que se vaya ya a saque, a saque de baranda. Claro que sí, nos vamos a Tío Esquina, ahí a la bata derecha, a favor del equipo de Indiana Bamburi, intentando buscar ese tan anhelado empate para poder ir avanzando en el partido, porque se nos va yendo el tiempo rapidito, mi Chao. Por ahí va quedando poco tiempo ahí para que se termine esta primera bicicleta. Sí, ahorita, yo me imagino que son 45 minutos, si es así lado, 45 minutos, 45 minutos, papá. Yo con dos minutos que ando corriendo, ando como el señor que tiene el sombrero, todo agitado. Así ando, con dos minutos, y estos señores, 45 minutos, y dedos como si nada. ¡Bendita juventud! ¡Bendita, maravillosa juventud! Seguimos, seguimos, dos por uno ganando el equipo de Púfalos, que por cierto, es el máximo ganador de aquí de la Copa del Torneo de Náhuatl. Es el máximo ganador. Es lo que me platicaba por ahí en Copa del Torneo de que tenemos al equipo de Púfalos, que es el equipo más ganador de esta liga, y se ve el talento, se ve el esmero que le echan los muchachos ahí, pues se va jugando el marcador, que va ganando dos a uno en esta gran final de este marcador. Acabo aquí en esta liga bonita de aquí de Gran Poli. Efectivamente, y sobre todo el superambiente que se está viviendo. O sea, pocas veces he visto, ¡ajá! Dijo que no hay falta, excelente lágrito, ¿eh? A la pura pelotita de esas veces que te barres, pero te barres al valor, al valor, al bor, bor. Así es, es que sabroso, le están metiendo sabroso a los churros aquí, ¿eh? Sabroso, ayer, ayer, ayer andaba que me daba miedo, ayer que me daba miedo, hoy me da lástima, señores, ¿eh? Miren, hermano, ayer lo come, sabroso, ¿eh? Lo come sabroso, sabroso, le están metiendo viejas en el chambio. Y ya te iría con sus vectores y todo aquí con la bolita. ¡Vénganse aquí con la bolita! ¡Vénganse, ey, niños! Les voy a dar un consejo. Víganle a su mamá que quieren, Héctor, que quieren una paleta, que quieren un duro. Que vengan aquí con la bolita, que les compren, vénganse. ¿Para qué os traen a huevo? ¡Eh, a fuerza, vénganse! Aquí díganle, dame dinero, dame dinero. Ven con la tiendita, ¡dame dinero! ¿Para qué le traes? Yo les quería venir, dame el dinero, véname a comprar. Y vénganse aquí a la tiendita con la bolita. Así que mis opciones, dos por uno, falta favor del equipo de Gramsci y la comisión no falta. Alejandro, espero que su lesión no sea nada bien, la verdad. Alejandro juega como en diez equipos. En diez equipos. Ah, por cierto, ya es en la liga del Pikachu, en la liga del Soccer Zona Negra, en la liga del Kevin, en la liga del Tani, donde sea juega, Alejandro. Y les espero que no se hayan lesionado, mira. Pero, ¿qué costumbre no traer espirilleras? Pero, también podemos ver ahí la capacidad del jugador. No, 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 porque imagínate jugar tanto partido, como en qué... ...qué no es la estadounidense. ¿Cómo se hace una respuesta? Bueno, imagínate la resistencia que tiene esa. No, no, aquí el de hoyo es que no trae espirilleras. O sea, una falta de esa magnitud, le pega a la espirillera y no te duele. Le pega a la espirillera, no más se hace. Pero, aquí, le tengo en el club, es sin tu papá. Sí, sí, sí. Pues así termina lo que es la primera mitad de esta gran final que está llevando a cabo, claro que sí. ¡Ajamos el marcador! En la liga de Keuri, el marcador es 2 a 1 a favor del equipo de Búfalo, que está dando su mejor esfuerzo en esta gran final. Claro que sí, está queriendo campeonizar el campo, que ahí está dejando todo en la cancha, los jugadores del equipo de Búfalo. Y también queremos resaltar lo que es el trabajo de los árbitros, porque está haciendo un excelente trabajo. Un trabajo, un trabajo, un trabajo, a casa la cámara, bueno, a casa, ahora sí sales en pantalla. Ahora sí, ahora sí, es el famoso Diggi Ticci, el famoso mi brother Diggi Ticci, su amigo champion. Y el productor Oscar Ávila es el que controla todo el teque y maneje. Y gracias a Eduardo, vamos a invitar a Eduardo, ojalá que venga Eduardo. Eduardo, ¿puedes venir, por favor? Lalo, Lalo. Dicen, Lalo, yo soy un alumno de promoción. No, también aquí hablas, aquí también hablas, para que nos diga cuánto tipo tiene esta liga maravillosa, Diggi. Así es, así es, por aquí le damos la bienvenida a nuestro amigo Lalo, que nos va a revelar las palabras en especial para los 50.000 seguidores que nos tienen. ¡Oh, 69.000! Lalo, Lalo, ahí está la cámara, Lalo, ahí está la cámara. 60.000 seguidores están acá, en las plataformas digitales, ahí en la mejor página de todo, Facebook, la página de mi amigo de Chao. Lalo, un gustazo saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, generamente, por invitarlos a tu amigo Lentichi, como tu servidor del Champion, para que le damos a cabo esa maravillosa transmisión. Y sobre todo, este ambiente que mi brother hace aquí maravillas en este gran final. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes por venir al público que está con bastante calor, pero ahora estamos pensando que ganan, se practicaba, si se pudieron terminar el domingo, el viernes. Ya saben que también duramos la semana, los lunes, martes, viernes, viernes a las ocho de la noche, pero hacer una tradición, jugando el domingo y vamos a seguir con esa tradición. Gracias, gracias por ustedes, por venir, por estar presentes y así estamos, para seguir apoyando a la comunidad futbolea. La pregunta del mío. La liga, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene de tu nación? Lleva pues 12 años. ¿12 años? O sea, no, sí. ¿Y ni te lo pido? Sin parar. Sin parar. ¿12 años? ¿Y en los 12 años siempre has sido tú el presidente? Sí, los equipos han encontrado lo que estaba viajando y la vez me quiero entrar. No, la verdad, me da gusto que traigas aquí un evento con la máxima importancia que hay aquí en presiones del deporte, lo que es el fútbol, la gente es fútbolera y no hay necesidad que vayan a otras edades teniendo aquí en unas maravillosas canchas y sobre todo una gran organización. Bueno, la idea de empezar esta liga que en realidad es César Cuadreras, por quien lo iniciamos, ahorita está tomando la vacación, ya lleva como dos años. El pechicó que viniera aquí a Andrés y que no había fútbol, en el campo número 8 que está allá, se hacían castellitas, se ha llegado hasta 40 jugadores, son retas que el gol gana, el gol gana y así sí va, ¿no? Bueno, al final vinieron un niño antes, tuvimos una reunión con la ciudad, hicimos una propuesta, ellos nos dijeron que podían tratar los campos por 8 semanas, decimos que eso no funcionaba, el gol gana y así, y gracias a Dios también nos volvió a las puertas, nos ha tratado muy bien. Por ahí realmente hay cosas ya en la raza, que quiere, con su interés, el gol gana y eso, estamos viendo algunas juntas de la ciudad, pero todo bien, todo bien, realmente lo que está pasando es que es un gran equipo, con los equipos, y ahorita realmente el equipo de Granberry, me parece que ya está en Copa y el equipo jugando. Sí, va a ser el chava, el chava y el chava, el chava y el chava y el chava, mi productor me va a tomar una pichu como de recuerdo, porque la verdad impacta eso, padre e hijo participando en un equipo, eso es lo que muchos padres anhelamos, que juegue, no, y a veces quiere que juegue abuelo, padre e hijo, porque se ha visto. Sí, en el equipo jugando también está el jugador, el pibro, el pibro, con el número 10, el número 10 también, su niño parece que juegue abuelo con ellos, correcto. O sea, es algo histórico, ¿no? Dos equipos en una final, papá y el chavo participando, y igual son de las cosas que solamente te las mide, las de tu. Pues realmente, algún comentario que le quieras decir a toda la gente hermosa, sobre todo, ¿dónde te pueden localizar para inscribirse a esta maravillosa liga? Ah, claro, ¿cuál es el que más hay en Gran Verde? No más que ESL, ahí no puede visitar, como les comento, aquí es, todos los luchas van sentiendo después de viernes, a las ocho de las noches, a Campos Manufragos, que se toman por jugador, que se toman por jugador, que se toman por equipo, por jugador, claro, ahí es el que se toman, que se toman por equipo, que se toman por jugador, y listo, así de paso. Me felicito, don Eduardo, y también me felicito porque hayas contratado al mejor TGTG, 240, teléfono, 214, 482, 4486, correcto, por el dinero de TGTG, gracias, Lalo, está totalmente vivo, nosotros vamos a tomar las fotos, dicen aquí en Yusa, la Pichu, hay acá los votos, por favor, claro que sí, voy por allá, voy por allá con el productor, muchachores, ahorita regresamos. Claro que sí, seguimos, seguimos, entonces, nos estamos en el año tiempo, vamos a poner un poquito de ambiente, para que la gente no se nos aborre por acá, vamos a poner algo de música, algo alegre, gracias a mi amigo, Lalo, por dar una oportunidad, de estar por acá, partiendo con todos ustedes, en esta bella tarde, en esta gran final, que se está viviendo aquí, en la mejor liga de todo Texas, la liga de Campo, y claro que sí, la final que se está llevando a Campo, el equipo de Buffalo y el equipo de Grand Prix, el marcador va 2 a 1, a favor del equipo de Buffalo, así que, pues esperamos que el equipo de Buffalo le eche ganas, y pueda poner ahí las piezas necesarias, para que pueda alcanzar el empate, y así brindar mejor espectáculo para sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo, Fiji! ¡Todo listo para la segunda parte! ¡Todo listo para la segunda parte! ¡Vamos! Va perdiendo dos por uno con búfalos ¡Dos por uno! Así que ¡Vamos! ¡Ahora segunda parte! Segunda parte Segunda parte Jaime no quiere saber absolutamente nada Inmediatamente Claro que si mi chaval, así comienza la segunda parte señores y señores, en esta gran final que se está llevando a cabo, son la mejor liga, la mejor liga de aquí de Grampoli, y eso entre el equipo de Búfalo y el equipo de Grampoli, claro que si, se ve como que el equipo de Grampoli salió con más ganas, con ganas de remontar, con ganas de buscar ese atelado empate para poder ir avanzando y tal vez campeonizar esta parada en esta gran final. Totalmente de acuerdo, actualmente de acuerdo es que ahorita que tomamos las fotos de los dos grandes equipos, tanto de Búfalo como de Grampoli, nos pidieron saludos a toda mi gente hermosa que nos sigue en las redes sociales, de su amigo de Champions, especialmente la gente hermosa de Durango, pero tienen allá con las porras de Grampoli, tienen un defectillo, tienen un defecto esa porra, ¿a qué equipo crees que le van? ¿a qué equipo crees que le van? ¿a equipo más odioso? Yo creo que como te conozco, yo creo que le van a la América, yo creo. Efectivamente, me pidieron una foto, ¿tú crees que esa foto la voy a ir? No, no, no puedo, me bloqueé inmediatamente la máquina de esa moto de la América, aquí pudo la máquina de vida, y el archivo hacia los Tumas y el Atlas, así que mi campeón, ¿cómo que la América? Por favor, así es mi champ, ya ves que hay diferentes clases de aficionados ahí de la liga, la MX, la mejor liga. Totalmente de acuerdo, mi bro, totalmente de acuerdo, vamos al partido, Alan, 2x1 va perdiendo el equipo de Grampoli, lleva prisa, lleva prisa, Alan con el número 35, los dorsales, cuidado, está haciendo mucha confianza, le mete el cuerpo con todo, la maquinita ya lo mandó, ya sabes hasta dónde lo mandó la maquinita, lo agarró David, Alan, Alan con la experiencia que tiene, inmediatamente, inmediatamente lo sacó de la jugada, cuidado, cuidado por el número 13, los dorsales del equipo de Búfalos, es el Chapo, aquí la tiene el número 32, cuadritas, 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 se equivoca, se equivoca, el chino, el chino, el chino, mi mamón, mi centro, yo creo que lo hizo con maña, para descansar, para descansar, tiene el flaco con el número 13, el Chapo, el Chapo del equipo de Búfalos, no hay falta, ya ya, 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 se equivoca, ya ya, se equivoca, ya ya, se equivoca, ya ya, se equivoca, ya ya, se ha quedado a favor del equipo de, 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 Grando, dos por uno, va perdiendo, contra Búfalos, partidas, ¿no? Pirro, falta, Pirro dice, mácame la falta, pero es falta tuya, le dice Saúl chico, con gusto te la voy a marcar de esas veces que te dicen falta y se la marcas en contra y dice no, falta de él ah, pues es que tú dijiste, es que falta no me digas nada, déjame arbitrar a mí tan fácil y tan sencillo así que mis campeones dos por uno ganando el equipo de bueno de los búfalos mirillitichí así es tu chamba, así como comentas tú ahí se ve la picardía de los jugadores, o sea a veces los jugadores se tienen jugando listos ahí con los hábitos, donde abarcan la panza y todo eso, no saben la maña, la picardía del fútbol, chandy, chandy, chandy chandy, 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 para Alejandro y Alejandro bien, bien excelente hizo la cobertura excelente hizo la cobertura con el disparo de Alejandro ya que es el pierro, el pierro tiene bastante despeñiza, pierro, anda en toda la cancha pierro Fernando para el chandy, chandy, para Kevin Kevin, ¿por quién? con el champarrito con el chino número 33 lo va a pegar que bárbaro que bárbaro y el número 12 del equipo de los búfalos meño ¿cómo dice la picada? vamos, lo que estoy viendo es que el equipo de búfalos se está cerrando un poquito más tratando de cuidar ese marcador tanto le ha costado a mi chambre llegar a ese 2 a 1 y el equipo de Gramboli le está estimando también más queriendo romper esa defensa del equipo de búfalos y otra vez el chinito chaparrito excelente ahora sí ahora sí allá va para Jody hace falta pero ¿quién creen que está ahí? ¿quién creen que está ahí? mi joven le dice le dice al número 12 a México tranquilo tranquilo los dos se conocen viene a esos esos gallitos que pelean pero sabrosos no me digas nada porque ahorita lo vemos no me digas nada eso sí sí claro que sí este a veces el calor del juego tú sabes que es una pena lo que se están jugando ahorita los muchachos ahí y están dejando todo en la cancha todo en la cancha no pasa que tienen que controlar un poquito ahí este el carácter y yo no sé que llorar por el calor y todo en el juego porque este las cosas pueden pasar totalmente de acuerdo totalmente ya llama la máquina no hay fuera de acuerdo mucho menos mano como lo pedían ya llama la maquinita pero ahí está el número 25 inmediatamente en la ciudad y se la deja aquí a Kevin con experiencia que tiene Kevin para el chaparito el número 33 de los dorsales del equipo de Gran Foray el número 33 viene viene pero mucho mejor Fernando le prometió la falta le prometió la falta oye la verdad que impactado estoy nomás pusimos así un poquito la publicidad de los mejores donos de los mejores gays de las mejores bebidas refrescantes y cómo viene la raza cómo viene la raza aquí en la con la abuelita la tiendita de la abuelita la tiendita de la abuelita así es así es mi chapar este por ahí gracias a ellos les estoy yendo bien a la tiendita de la abuelita gracias a la publicidad que le damos por acá gracias por ahí este nos apoyando también a los emprendedores hasta mañana mi chap este es algo de lo que se está viviendo por acá en esta bella cancha de aquí de Gran Foray totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo además vamos a regalarles unas tarjetas de presentación algunos que les quiero regalarme dice champion ya te tengo como que ya me tienes si ya te tengo ya te tengo ya te cinco champions ya yo le decí ya ya te cinco champions gracias pero no le sigues en TikTok si supieras que el champion sube lo mejor en TikTok lo mejor de los partidos como claro que sí mi chap también veo por ahí que suben las mejores cinco jugadas que salen en Univision en Telemundo todo eso por ahí mi chap ya te estás haciendo para arriba que bueno gracias a esto felicito por ese gran trabajo se agarra la vuelta que tú haces en el tu cuente el programa que usted efectivamente y tú desde la próxima semana este golazo que te metió la maquinita no va a salir sin comparable desde la próxima semana estoy muy ansioso mi chap porque estoy casi de seguro que sí va a salir mi chap porque fue tremendo golazo tremenda definición del jugador del jugador que hizo en ese penal efectivamente pero qué soberbio golazo la verdad de de la maquinita con el pase del jugador número 16 diario de su soberbio eso va a ser editado hoy hoy lo voy a editar para que se derecha la gente y lo voy a editar te lo voy a decir virgencito eso ahí vamos así sabes cómo es el virgencito claro que sí claro que sí virgen quiere decir que no es una vez nada así es virgen por ahí vamos a estar atentos atentos a ver ese tremendo golazo esa posición de esa gran definición del jugador de de gran claro que sí porque la puso donde casi que ningún portero la cual llega efectivamente por ese tacocito está encima del tipo de gran por el uno 33 el chinito el chaparrito para Fernando de pared y otra vez y otra vez y otra vez para cual así el chaparrito el chinito no para nada se están emocionando demasiado son 10 jugadores del equipo de búfalos 10 jugadores él bien defiende el equipo de búfalos así que difícil era para un disparo pero prefirieron hacer la jugada la pared en el cual no le funcionó y allá viene pésimo pésimo es lo que te comentaba el chapo que yo veo que el equipo de búfalo está dando un poco más la estrategia de cuidar ese gol ese ese del agua que tanto descojó para seguir resolviendo el partido de la mejor manera efectivamente mira lo que hizo ya y a tu lado pero ahí está ahí está el clamante chapo que no quiere saber nada que la mandó hasta la otra portería que comaba Martín del equipo de gran y lleva prisa está encima está encima del equipo de gran ya no más con la experiencia que tiene viene caminando por una tranquilidad de su grupo no pasa absolutamente nada dame la pelotita vamos ganando dos por una y los jugadores contrarios los jugadores contrarios por favor mira tu jugador que no la viendas allá es tan fácil contestar a los jugadores no no pues la verdad está fácil ahí la respuesta a mi champ pero les gana un poco este la emoción les gana ahí la presión que tienen en meter esos goles porque el equipo de gran quiere cortar ya definitivamente saludos a Jesús con unido bendito saludos Pedro Gabriel Hernández Edgar Rodríguez como va champion va ganando dos por una el equipo de búfalos en la gran final a Gran Mory también hay que Rodríguez saludos mi champion centro saludos saludos champion cambio de rodas cuidado 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 mucha confianza Sanchez Quina Karina saludos en cosas a Los Ángeles California saludos a Mar Rodríguez Macías saludos Erasto Romero saludos mi champion Maritas Núñez saludos a Alcadio Liñano Alcadio a Piña Fuera semejado precisamente de la paparilla Axi y lo va a hacer Foddy con el número 11 Warner saque de esquina dice lo de Luz a Forra eso se viene el tiro de esquina señoras y señores tratando al equipo de Gran Mory a notar cuando viene ese tremendo disparo del número 33 pero el disparo se va a mira Jaime dice ¿qué pasó? le pone el balón a Jaime tiene una experiencia que aquí se da mucho porque es como Jaime así es así es ahí está cuando pongo la picardía del fútbol pero el árbitro ya le ha estado ordenando las ideas y le dice juegue señor porque si no lo voy a amonestar y yo creo que es la primera llamada de atención para el fútbol efectivamente el llamar es lo que más está está la pelota atrás de la portería y ahorita ya ganan el fútbol la pelota bueno eso ya no nos corresponde a nosotros Shandy Shandy y la pierde el chaparrito pero no Shandy con esa pierna izquierda privilegiada ¿para quién? para cuadras y cuadras para Kevin Kevin por experiencia Kevin Kevin para el chaparrito 23 ¡Papá! y otra vez el chapo y Alan piloto Alan tiene buena buena pegada Alan dice que no dice que no hay falta por el piudo y el piudo por la experiencia que tiene y allá va la maquinita y agárrenla la maquinita agárrenla la maquinita porque se nos va la maquina y allá va la maquina ¡La maquina! ¡Gol! ¡La salita! ¡Demólo a la maquinita! ¡Hot-trick! 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 ¡Tremenda anotación de la maquinita! ¡Claro que sí! Comienza a limpiarse a uno, ibas a dar por vencido, hace el disparo y el guardamento no se puede quedar con ese balón... Y en la segunda jugada, el elegido que el jugador logra anotar. Vamos y analizando la jugada, se viene Alan, se mete el cuerpo junto con el Pirro, los dos tienen experiencia, Pero Pirro saca la mayor parte, le da la pelotita a la maquina y la maquina con la velocidad que tiene, lo dejaron, que recorriera el balón con esa velocidad, con ese nivel, no lo pararon, para nada, pide el disparo, el portero la rechaza, le vuelve a tocar a la maquinita y le dice, gracias, con el regalo ponemos tres por uno y no somos grupos, yo lo comentaba. Así es, mi chapa, así es, tu experiencia en el fútbol te hace tener esa misión que a la larga se hace realidad, porque ya estabas comentando sobre ese jugador que se le está viendo mucho, pero no sé qué le está pasando al equipo de Grand Prix, porque a un jugador así especial se le tiene que jugar pegado, una marca fija, ahí para no darle chance más que eso, un jugador rápido, mi chapa, tienes que jugar también con un poquito de baña y pararlo de una u otra manera. Totalmente, era Cris, el número 25, ese mero, Cris, era Cris, desafortunadamente, Cris está fuerte y es fuerte, Cris, y la maquinita le ganó, le ganó en el cuerpo, cuerpo, cada cara a Cris. Bueno, tres por uno ganó el equipo de los Búfalos a Drápolis aquí en la gran final. Así es, mi chapa, así se va culminando esta ansiada final que el equipo de Grand Prix, no es por dónde, mi chapa, puede llegar a anotar el gol por ahí. Este, y pues también, viendo al jugador diferente del equipo de Búfalo en la maquinita, que se hace que se anda llevando al jugador del partido, puede ser tremendo, Cris. Ay, ya te la sabes, no decidas, por favor, el jugador del partido, que al final nosotros lo decimos y le damos un pequeño detalle, un pequeño detalle de salido del Champions. Falta de Kevin, le va a sacar tarjeta amarilla, Kevin se está, se está desesperando, Kevin debe tener más tolerancia, Kevin, Kevin es un jugador de mucha experiencia, debe de perfeccionar tu temperamento y que no caiga la desesperación en la frustración, mucho más en la neurosis. Así es, mi chapa, este, tú sabes, la desesperación, mucha mayoría del equipo quiere, quiere anotar, bueno, como debe lugar, mi chapa, porque, este, lastimosamente, el equipo de Granbury va perdiendo, ya por el marcador, que es 3 a 1. Lleva prisa, lleva prisa el equipo de Granbury, para que esto todavía se ponga mucho, mucho, mucho mejor, un golecito, un golecito del equipo de Granbury, pero para eso, ahí está Miguel en la portería, ahí está el Chapo, está Germán, está Andy, y está Miguel, que si se lo van a perder, a ver, me gusta comprometer, me gusta comprometer, porque el productor me está, me está lanzando aquí en radio, que me está diciendo, Scott Fins, a ver, Scott Fins, eso, sí, 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 así es, a ver, comprometete, claro que sí, claro que sí, este, los jugadores también tienen que echarle más ganas ahí, para poder, eh, alcanzar ese, tan anhelado, bueno, y, Chá, pero no se tiene que caer en la desesperación, todavía tiene mucho tiempo, para poder analizar las jugadas, y, este, también es lugar en el partido, sale Yassi, el número 2, el número 2, sale lesionado, de Dallas, ojo, en la columna vertebral, Yassi, jugadorazo del equipo de Granbury, ojo, salió lesionado, el jugador defensa central del equipo de Granbury, va a ser, tiro libre, directo, dice el Chaparrito, el Chaparrito, déjame a mí, por favor, el Chaparrito, toma la papá, le despierta, no pasa esa que destina, esa que destina, excelente, excelente, Enrique, Quintián, de Venezuela, excelente, Saúl Ventura y Edith Lozano, un arbitraje, hasta el momento de 10, lo felicito, la verdad, Chaparrito, ¿para quién? Buscaban, buscaban a, a Shandy, buscaban a, a nadie, a nadie, porque se equivoca Alejandro, el Quintián, que lleva el número, el número 5, el dorsales, el Chaca, y allá va el Chaca, y el Chaca, y el Chaca, y el Chaca está, joven, 5, el Chaca, le da el time, el time, toma la papá, se mete a la área, toma la papá, falta, se tardó, se tardó una eternidad, el número, demasiado, se cayó, Chaparrito hizo una excelente jugada, y desafortunadamente, como la papá viene en contrabolte, con menos de todas las cuadras, ya está de centro del Atero, cuadra, ya se vino de centro del Atero, cuadras, con experiencia para Kevin, 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 cuidado donde se, donde se ponte, excelente, excelentismo, y Miguel, vámonos, para quien, para el número 6, en los dorsales, que es el Chaco, 3x1, ganando el equipo, dibujamos el Chaca, y allá va el Chaca, o sea, pucha pelota, para, para Yaya, 용, como es Bigichy, pues, tremenda jugada, que está el jugador, que acaba de culminar el equipo del fill arco, y cuando, la defensa se atraviesa por ahí, y quasi anda metiendo swoją viento y una bonita jugada, y se esta viendo, se dan el equipo, y quiere conseguir el anhelado gol, y ahí ballooo, ¡Gracias por ver el video! 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 los dos son muy habilidosos mi respeto para estos jugadores del equipo de búfalos que van a ganar 4x1 4x1 vamos a dar un saludo especial está conectada gracias, gracias voy a agradecido con todos ustedes gracias a él de Rodríguez un abrazo, un abrazo, un abrazo un abrazo acá va perdiendo Bramboli Bramboli que tiene en sus filas a cuadras, tiene a Kevin tiene a Alman, tiene a a Drayan, a Shandy Fernando Christopher son buenos jugadores buenos jugadores de renom mira que la verdad que buenos jugadores aquí lo estamos mostrando en el campo de juego y pues esperamos que el equipo de Bramboli logre esa gran hazaña la cañalada para ver si puede hacer esa hazaña luchar para poder campeonizar porque la tiene bien difícil el equipo de búfalos está bien parado atrás y se ve la condición de los jugadores que están un poco mejor que la Alejandro sí, sale Alejandro sale lesionado Alejandro lo comentábamos en el primer tiempo en el primer tiempo se lesionó y ya en la segunda parte ya ahorita en estos momentos ya sale lesionado Alejandro y otra vez entró Miguel nuevamente Miguelito Miguelito volvió a entrar de lateral porque le había entrado Alejandro bueno es parte del fútbol Nick Nick para quién para este número 12 jugadorazo se trata del niño buscando al Chaka el Chaka entró con todo entró con la maquinita que corrías al bolso y allá va el Chaka y no se paga el Chaka tiene pues yo me imagino que hubo unos 18 años por ahí 17 años qué bueno qué bueno porque es un cambio de refresco o sea con este calor ya los directores técnicos de cada equipo están viendo a sus voladores que tal vez ya dieron lo que tenían que dar y este pues hace los momentos respectivos pero qué bueno que entran los cambios por todo porque a veces se enoja que están nuevos y se acaban de entrar y entran peor que los que estaban si efectivamente la tuvo Fernando pasó muy cerca demasiado cerca Miguel salió mal salió pésima pero Fernando no le dio colocaciones en su cabezazo y seguimos 4 por 1 4 por 1 ganando el equipo de Búfalos a Traburi y Shandy por esas piernas izquierdas privilegiadas Shandy inmediatamente para Riz Riz buscando a cuadras y cuadras demasiada pelota demasiada pelota el colmillón de los torcidos Alan ya se fue de centro delantero ya llegó la línea defensiva de defensa central y se fue de centro delantero el número 25 Alan buscando pues el gol que les dé la aproximación para poder empatar 4 por 1 es difícil más no imposible así es mi chapa así es el equipo de gran la policía está un poco desesperado queriendo buscar ese tacanelado gol pero se está viendo que está llegando un poco más de chapa casi el gol de cabezazo el jugador tenga un poquito lastimosamente por supuesto se quita y se quita del parque el cabezazo no lleva la dirección de ahora y la tiene Miguel Miguel con la experiencia vámonos y quien la pide la pide el chapo no no creo no creo Miguel te va a meter con toda la pierna derecha toma la papá buscando al piru el piru que tiene impactado de la condición física del piru el número 10 del piru que también su hijo ojalá que lo no, no, ojalá creo que el chaje es su hijo el número el número 5 imagínate ya jugando padre e hijo tenemos una fotografía de Dios ala 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 gol ojalá ala ala con el cabezazo y cuadras con pollo en la orilla en la portería nada pudo hacer Miguel cuatro por dos cuatro por dos se va a poder buenísimo va a poder buenísimo va a ganar dentro el equipo de Búfano cuatro por dos ya se veía, ya se veía llegar ya se veía llegar porque el equipo de gran porque quería buscar ese tan anhelado gol para acercarse un poquito más al equipo de dibujo en el marcador y lo logran con esa gran anotación algo similar a la jugada anterior pero esta vez sí, entró totalmente de acuerdo, buen apunte efectivamente, buen apunte la ley de la ventaja, excelente falta, falta, toma la papá bien, Saúl dio la ley de la ventaja y le volvieron a cometer la falta ahora a otro jugador y toma la ahora sí la marca, bien, Saúl, excelente me traje, todo está buscando bastante de la guerra, hasta que yo pique le dice, hasta que yo le indique esa es la palabra correcta hasta que yo le indique ya, Saúl lo tengo el siluato a la boca y tómalo papá vámonos, buscando a quien a otra vez a cuadras y por poco, si por poco dice, la meca cuadra sabe que la tuvo él lo sabe él lo sabe que la tuvo imagínate donde caiga el 4-3 no, tremenda jugada mi chau, tremenda jugada del equipo de Grambor claro que sí, ya 3-3 y manda más ya están viendo más ganas a los jugadores de Grambor y como que la verdad que sí sí quieren empatar pero va a depender mucho de la concentración de los jugadores del equipo de Búfamos que está encima del equipo de Grambor Fernando Fernando, Miguelito cuidado, cuidado cuidado dice Saúl que no para nada y Ana, otra vez Alan, falta Alan, Alan cuidado, Alan cuidado, Alan le va a molestar al Champo al Champo lo va a molestar al Champo lo va a molestar al número 13 fue falta para bueno el equipo de Grambor tranquilos tranquilos y yo nerviosos como amistes Vicky Vicky la buena jugada la buena jugada que se vive aquí en el nativo de la derecha como un chavo este eh los jugadores pues dando todo en la cancha pero no se hace está calentando un poquito el partido ya los jugadores este están un poco desesperados pero no tienen que perder la cabeza porque se puede complicar el partido y este ya no van a poder explotar y se viene se viene por ahí al centro tenemos centro entonces Juan Manuel lo autoriza vamos toma la papá que bárbaro Shandy para Kevin pero bien el número 22 hermano y vaya a Machaca y agarra Machaca y viene el cuerpo Chris falta a favor el equipo falta a favor el equipo de Úfalo se va a hacer el tiempo como debe de ser el time es necesario tranquilos tranquilos nadie lo lleva prisa con calma y el Champo tranquilo relájense si la verdad que así así pasa cuando el equipo va ganando mi Champo trata de la manera de pastarlo el minuto lo más después porque saben que esos minutos le pueden llegar a dar la victoria totalmente de acuerdo mi Champo totalmente de acuerdo Alan para el Chaparrito y buscarlo el Chandy y el Chandy dejándosela cuidado Fernando donde la gane Fernando cuidado y allá viene el otro Chaparrito unos Chaparritos con el número 19 los dorsales del equipo de Negrampurin el número 19 de Sanfortuna también llegó tarde llegó tarde cuatro por dos se viene el cambio se viene el cambio de parte de el 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 equipo del Pumano Michap sale el número por ahí el muchacho el número y entra el número pesta correcto correcto ya no logramos visualizar el el número del el el camarito en la cancha para el número 16 no vengan a hacer el tiro libre directo el número 16 para atrás me en el minuto 36 en la segunda parte Michapo que te iba a decir que no se te voy a olvidar etiquetado todos porque para mí ha sido un placer que estés aquí no lo digo la verdad un gusto enorme y sobre todo por la caballería de la pista y así hace el despeque el número 13 contamos pasando a la pantalla y 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